...de la oración, del ayuno, de la vigilia, yo no sé cuándo tú has ayunado, o si tienes tiempo que no ayunas, o si tienes tiempo que no oras, que no estás con papá dos, tres horas en la madrugada, o la vigilia si le has descuidado, bendito sea Dios. Y yo meditaba en esto, y buscaba y indagaba, Señor, bendito sea Cristo, y oraba y decía, Señor, ¿pero cómo? Y él me decía, saca, taraba, soca, hay versica, taca, hay asoma, hay muchos que han dejado, bendito sea Dios, las sendas antiguas, hay muchos que han dejado las sendas antiguas, y ya no oran, ya no ayunan, ya no vigilan. Y esas personas quieren ser usadas por Dios. Déjame decirte que la base fundamental del cristiano es la oración y el ayuno, la vigilia. Déjame decirte que estas son las, una de las bases fundamentales del cristiano. Bendito sea Dios. Derribando muros. Hay muchos muros en los jóvenes. Que tal vez, por la inmadurez, aún, no lo han soltado. Los quieren desprenderse de los que les hace daño. Hay muchos jóvenes que aún no pueden dejar su manera de vivir como lo eran antes. Me explico. Hay muchos jóvenes que antes de repente, bendito sea Dios, se dejaban crecer el cabello, o X cosa. Y ahorita no se pueden desprender, porque aún no ha habido un trato con Dios especial con esa persona. No ha habido un trato especial de Dios con él, un cara a cara, tú con Dios. Que es lo que hace falta en este tiempo con muchos jóvenes. Un cara a cara con Dios. Un cara a cara. La intimidad con Dios. ¿Cómo está tu intimidad? ¿Cómo está tu diario con Dios? Yo quiero llevarte a Nehemias, capítulo 1, verso 3, 4, versículos 8 y 9. Usted se puede ir ubicando allí, en su Biblia. Vamos a ganar tiempo. Voy a leer la palabra de Dios. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer. Vamos a ponernos de pie para reverenciar la palabra. Bendito sea Cristo Jesús. Amén. Dice así. Bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelos por algunos días. Y ayuné y lloré delante del Dios de los cielos. Vamos al verso 8 y 9. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, Si vosotros pecares, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volvieres a mí, igualdare mis mandamientos y los pusieres por obra. Aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te alabamos. Te bendecimos, Dios. Glorificamos y exaltamos tu nombre. Padre, Señor, yo te pido que pases carbones encendidos por mis labios. Padre, que esta palabra, Señor, carga como el agua fría, el alma sedienta. Señor, Padre, que en esta noche, tú restaures a los jóvenes, Señor. Que están, Padre, Dios mío, desanimados. Padre, que en esta noche, Señor, traigas una palabra nueva, diferente para ellos, Señor. Señor, lo que le has venido a traer, dáselos, Padre. Los que hayan esperado por mucho tiempo en esta noche, que ellos los reciban, Padre. Bendito Señor Jesús. Amén y Amén. Usted se puede sentar. ¿Cómo le venía explicando? Estos muros, a veces, dificultan que tú tengas un avance en tu ministerio. Dificultan muchas veces que tú avances. Porque aún no te has desprendido. Porque tal vez tú tenías muchas cosas por hacer antes de venir al Señor. Tal vez sueños, metas. Yo tenía una meta antes de llegar al Señor. Y yo decía, Señor, yo decía para dentro de mí. Cuando termine mi bachillerato, yo voy a hacer mi inscripción para estar en las Fuerzas Armadas. Y yo quiero ser un militar. Pero mi sorpresa es que el Señor ya tenía en sus planes, en sus mentes, que yo le iba a servir. Aunque saltaron, que corriera, no me podía esconder de la mano de Dios. Porque cuando Dios predestina un ministerio, y predestina a alguien para que le sirva, esa persona tiene que servirle a Dios. Pasen los años, pasen los tiempos. Pero Dios, tarde, temprano, tiene que hacer algo en esa persona. Bendito sea Dios. Entonces, cuando llego al camino de Dios, empiezo a tener una visión nueva, una visión distinta a lo que me había planteado cuando aún no era cristiano. Vengo al tema de nuevo. Y es que, bendito sea Dios, cuando Nehemiah se encuentra en territorio no israelí, la Biblia relata más grande en el capítulo, bendito sea Dios, que él estaba en el capital del reino de Susa. Susa, en este instante, es Irán. Él se encontraba en un territorio, bendito sea Dios, no hebreo. Pero él dice, la Escritura relata que cuando él se encuentra para algún lugar, bendito sea Dios, y se encuentra con uno de sus hermanos hebreos, él le pregunta por su ciudad. Él le pregunta, ¿qué ha pasado con Jerusalén? ¿Qué ha pasado con Israel? Y sus amigos le dicen que el muro se ha derribado, los muros han caído, las puertas quemadas a fuego. Bendito sea Dios. Y esto, Nehemiah le entristeció tanto que dice la palabra que inmediatamente se sentó y empezó a llorar. Yo no sé cuántas veces tú has clamado, tú has llorado delante del Dios de los cielos por esos muros. Bendito sea Dios que se han caído, porque tú descuidaste tu área, bendito sea Dios, de guerra. Tú descuidaste tu área de oración, de alabanza a Dios. Bendito sea Cristo. Y no has podido levantarte. Y no has podido, bendito sea Dios, avanzar en el camino. Y Nehemiah, bendito sea el Señor, se sentó y dice la palabra que lloró. Hay muchas veces que es necesario llorar. Es necesario, bendito sea Dios, clavarle a Dios y amirle. Para que tú, bendito sea el Señor, puedas avanzar y escuchar el clamor de Dios. Escuchar la voz de Cristo. Escuchar la voz del Espíritu Santo. Es necesario muchas veces, tal vez renunciar a la manera como tú vivías sante. Es necesario que tú abandones eso y que tú tomes lo que Dios quiere para ti. De que tú tomes el manto, de que tú tomes la armadura de Dios, como lo dice en Efesios, bendito de la armadura de Dios, con que podrías apagar los cargos del enemigo. El joven en este tiempo tiene que apunirse aún más en Dios, porque en este tiempo hay muchas fuerzas de doctrina, hay muchas fuerzas de enseñanza. Y si tú no te has preparado, bendito sea Dios, podrá llevarte cualquier viento. O podrá el enemigo serandearte. Bendito sea Dios. Dice la palabra que cuando Neemías escuchó esto, se sentó y lloró. Bendito sea el Señor Jesucristo. E hizo duelo por algunos días y también ayunó. También ayunó. ¿Será que hará falta un ayuno en nosotros? ¿Será que hará falta un duelo delante de Dios? Clamarle a Dios y gemirle a Dios. ¿Será que hará falta eso? ¿Será que hará falta eso en estos tiempos, cuando la venida de Cristo se aproxima a la tierra? Y Dios dice que solo los santos me verán. Cuando Dios le dice claramente que solo los santos me verán. Bendito sea el Señor. Bendito sea Cristo. En este tiempo es necesario. En este tiempo el diablo se está metiendo mucho por la familia. Y está desanimando a los hijos que tal vez son cristianos. Está desanimando. Y Dios no quiere que tú te desanimes. Dios no quiere que tú te desanimes. Sino que cobre fuerza en este tiempo. Cobre fuerza para que te levantes con más poder. Para que te levantes en este tiempo como una generación nueva. Como una generación distinta. No como hacen los demás. No como lo hace fulano. No. Dios te quiere a ti íntegro. Dios te quiere a ti alejado de las cosas del mundo. Dios te quiere a ti íntegro para Él. Para que Dios pueda mover su mano. Y para que Dios pueda manifestar su brazo sobre ti. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. Si me aplaudan, hágalo con alegría. Hágalo con gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando tú dispones a levantarte. No te sorprendas por los que quieran opacarte. No te sorprendas por las adversidades. Por las pruebas. Por las luchas. Porque van a estar permanentes. Aún cuando tu casa. Más aún así. Cuando tu casa no es cristiana. Cuando tu casa no conoces de Dios. Fue lo que le pasó a Neemías. Neemías dice que estaba sirviendo en la copa al rey. Porque Neemías era un copero. Era un joven copero. Había sido transportado a esta ciudad. Y el rey lo eligió para que fuera su copero. Bendito sea Cristo.